El alcalde de la Nación, Patricia Benavides, se ha referido a este terrible drama de la inseguridad ciudadana y ha dicho lo siguiente. Hemos visto a la inseguridad ciudadana ser uno de los flagelos más grandes en nuestro país, amenazando la tranquilidad e integridad de peruanas y peruanos. Y en los últimos meses hemos sido testigos de cómo la violencia impartida por bandas y organizaciones criminales ha recrudecido a través de extorsiones, secuestros, estafas, sicariato, entre otros actos ilícitos, poniendo en riesgo a familias enteras. Que ningún delincuente encontrará impunidad a sus crímenes, mientras los fiscales enfrenten la inseguridad ciudadana con investigaciones firmes y céleres hasta lograr sanciones ejemplares. Esperanzadoras las palabras de la Fiscalía de la Nación, sin embargo, no tienen mucho correlato con la realidad. Si observamos, por ejemplo, que la famosa Wanda, la pareja sentimental del maldito Chris, del asesino que acabó con la vida de un sereno precisamente de surco y que finalmente fue abatido en medio de una balacera, tendría que haber sido objeto de una orden de captura. La policía está pidiendo insistentemente que se dicte la orden de captura para la famosa Wanda, pero la Fiscalía considera que no está justificada, que no está fundamentada adecuadamente. Perdón, no la Fiscalía, el Poder Judicial ha devuelto el pedido para ordenar la captura de esta señora que amenaza de muerte a los jefes policiales del Perú. Han llegado a ese extremo increíble.